Niño de ojos cansados De callos que invaden las manos De alientos que desdibujan cada paso andado Fardos de inesperanza Cabezas que nunca van al alza ¿A qué sabe el sudor de los jornaleros? ¿A qué sabe el sudor? Perdió un cacho de corazón entre los vertederos De amores añejos, bestiales, ingestas de ron Que hacen mella en el tiempo de este mundo de perros Capazos de indocilidad que guarda en la garganta Pa' cubirlos al viento que derivan en humildad Una vez golpeados en papel arrugado Soñar con que el pan no se suda más Con que solo cabe alegría en tu lágrima Que la libertad dejó de ser algo que añorar Que ayer cosiste apuñaladas al que dirán Cuando los cielos eran de cemento Y las lunas se alquitan Cuando te cambio la vida Deja el dolor a hospital Cuando prendes fuego al alma En el taburete de un bar Cuando escapas de los relojes Y te vas Por si ya sale por los poros de un jornalero Soñar con que el pan no se suda más Con que solo cabe alegría en tu lágrima Que la libertad dejó de ser algo que añorar Que ayer cosiste apuñaladas al que dirán Soñar con que el pan no se suda más Con que solo cabe alegría en tu lágrima Que la libertad dejó de ser algo que añorar Que ayer cosiste apuñaladas al que dirán Que ayer cosiste apuñaladas al que dirán Que ayer cosiste apuñaladas al que dirán La libertad dejó mas